La Batalla de Verdun, liderada entre febrero y diciembre de 1916, fue uno de los conflictos más largos y sangrientos de la Primera Guerra Mundial. Ubicada en la región de Verdun, en el noreste de Francia, la batalla se desarrolló en el contexto de la Guerra de Trincheras, que caracterizó gran parte del conflicto. A lo largo de casi 10 meses, el ejército francés y el ejército alemán se enfrentaron en una feroz lucha contra el control de territorio, que llevó a la devastación y pérdida de más de 300.000 vidas humanas. La Primera Guerra Mundial se desató en julio de 1914, debido a una serie de tensiones políticas y alianzas militares que involucraron a las principales potencias europeas. Por un lado estaba la llamada Triple Alianza, formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austro-Húngaro y el Reino de Italia, que no obstante se acabaría uniendo al dando contrario tras el inicio de las hostilidades. Por otro lado, se encontraba la conocida como Triple Intente, que estaba compuesta por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios sustanciales a lo largo del conflicto. La rivalidad y la competencia por el poder, los territorios y los recursos llevaron a un complejo entramado de alianzas. El Imperio Austro-Húngaro declaró la guerra a Serbia en 1914. Se desencadenaron una serie de eventos que condujeron a un conflicto de gran escala. La ubicación estratégica de Verdun la convirtió en un objeto valioso para ambos bandos. La ciudad estaba protegida por una serie de fuertes y fortificaciones construidas por los franceses en el siglo XIX, lo que la convertía en un punto clave para la defensa de Francia. Los líderes alemanes planificaron una ofensiva en Verdun con el objetivo de desangrar al ejército francés y forzar su rendición. Además, creían que un ataque de Verdun distraería a los franceses de otras áreas del frente occidental, debilitando su posición. Con esta oportunidad en mente, el general von Falkenhayn concebía una estrategia para asestar un golpe decisivo al flanco francés. Su plan consistía en atraerlos hacia un punto determinado para luego atacarlos con fuerza. Con más de 800 piezas de artillería estratégicamente dispuestas, aguardaba el momento idóneo para lanzar el ataque. Sin embargo, las condiciones climáticas adversas, especialmente la lluvia constante, obligaron a posponer la ofensiva hasta que la situación mejorara. El 21 de febrero de 1916, a las 7 y cuarto de la mañana, los cañones alemanes comenzaron a abrir fuego sobre Verdun, desencadenando un auténtico infierno en la región. El Gran Berta, un temido cañón alemán de 420 milímetros, junto con otros poderosos dispositivos, arrojaron más de un millón de proyectiles en suelo francés, convirtiendo el paisaje en un auténtico paisaje lunar lleno de cráteres. Las trincheras quedaron destruidas, sepultando a muchos de sus defensores bajo el barro y los escombros. Los combates se intensificaron en varias áreas clave y, aunque los alemanes lograron avances significativos, también sufrieron numerosas bajas. Por otro lado, el general Pentheim lideró la defensa francesa, implementando un sistema logístico para mantener abierta la ruta sagrada. Permitiendo que miles de camiones transportaran suministros y mantuvieran con vida a la población sitiada. Los soldados franceses resistieron tenazmente, pero la situación era desesperada. La batalla se prolongó con lucha continua y extrema violencia. A principios de marzo, los alemanes llevaron a cabo un nuevo ataque en Verdun, enfocándose en áreas estratégicas clave. A medida que avanzaba marzo, la ofensiva alemana se encontró con dificultades adicionales debido a las tácticas defensivas francesas y a las difíciles condiciones del terreno. Las bajas alemanas se acumularon y las líneas del frente apenas se movieron. La falta de avance significativo y las altas pérdidas llevaron a considerar el fin de la ofensiva, mientras que los franceses se reforzaron y consolidaron sus posiciones. La situación empeoró cuando la lluvia y la nieve transformaron los bosques arrasados en un inmenso lodazal, lo que dificultó aún más el avance de los pesados cañones alemanes. A principios de abril, los ataques alemanes fracasaron. La infantería quedó expuesta a un continuo fuego de artillería y las comunicaciones desde la retaguardia fueron vulnerables. La artillería francesa y los ataques con gas afectaban la moral alemana. Sin embargo, estos avanzaron lentamente, pero el costo en bajas fue elevado. En mayo, los ataques alemanes se limitaron a acciones locales en respuestas a los contraataques franceses y para obtener puntos tácticos. El general Neville planificó un contraataque para retomar Fort Dortmund. Pero las condiciones eran adversas. El bombardeo preliminar francés dañó severamente el fuerte y las guarniciones alemanas sufrieron dificultades. El asalto final permitió a los alemanes ocuparlo y continuar sus ataques en la orilla derecha, aproximándose a la Ciudadela. Sin embargo, el avance se detuvo debido a la falta de suministros y el fuego intenso de las fuerzas francesas. A finales de junio, el ataque alemán condujo a un saliente en las defensas francesas. Pero el avance se detuvo y la situación se estancó. La artillería francesa pudo responder con mayor eficacia y los refuerzos enviados desde el frente de Somme permitieron que los franceses retomaran algunas posiciones perdidas. Ambos bandos estaban exhaustos y el ataque alemán se suspendió. La batalla de Somme, que empezó el primero de julio, forzó a los alemanes a retirar parte de su artillería de Verdun, logrando un éxito estratégico para los franceses. En julio, un ataque alemán intentó tomar el fuerte Subir, una posición clave, pero fue repelido por la artillería francesa. Sin embargo, lograron llegar a la cima del fuerte durante un breve periodo. Durante agosto y septiembre, los franceses realizaron ataques y contraataques, recuperando terreno previamente perdido. En octubre, los franceses iniciaron la ofensiva para recapturar el fuerte Daumont, logrando un avance de más de 2 kilómetros y recuperando posiciones clave. En diciembre, tuvo lugar la segunda ofensiva, durante la cual los franceses lograron avances significativos, capturando miles de prisioneros y cañones alemanes. Quienes se vieron obligados a retroceder y fueron incapaces de detener el avance enemigo. Como resultado, el 18 de diciembre de 1916, las fuerzas alemanas finalmente abandonaron sus posiciones restantes en la región y se retiraron a una línea más al norte. Las secuelas del conflicto se hicieron sentir durante mucho tiempo. Ambos bandos sufrieron enormes pérdidas humanas durante la batalla. Se estima que entre 700 y 800 mil hombres fueron heridos, capturados o muertos en acción. La palabra del pintor y paisajista alemán Franz Marc, que se había alistado como voluntario unos años antes, fueron He visto las cosas más terribles que puede concebir la imaginación humana. Gracias por ver el video.